Buenos días, un sábado más, hacemos balance de nuestra semana de trabajo en la que hemos continuado con nuestra labor de oposición frontal a los desmanes del Ejecutivo. En primer lugar, denunciando en la Comisión de Agricultura la baja rentabilidad que sufre el sector ganadero por las prácticas comerciales desleales, un problema que se va a ver agravado con la ley de la cadena alimentaria. Los distintos gobiernos han arruinado el campo con hiperregulaciones, barreras entre comunidades autónomas y subidas de impuestos, mientras dejan las fronteras abiertas a los productos de países terceros que no pasan los mismos controles fitosanitarios que los españoles. Vox aboga por proteger el campo español con el principio de preferencia comunitaria. Y en la comparecencia de la ministra de Exteriores, tras el bochornoso acuerdo suscrito con el Reino Unido sobre Gibraltar y el Brexit, nuestro portavoz dejó claro que España no puede aceptar como bueno algo que es sencillamente inaceptable. Este Ejecutivo poco informado, desprevenido y ausente nunca conseguirá defender los intereses de España. Y esta semana hemos seguido muy de cerca las intervenciones de los candidatos al Consejo de Administración de Radio Televisión Española, en la comisión de nombramientos, donde hemos reclamado una radio televisión pública ejemplo de independencia y pluralismo, que para eso la pagamos todos los españoles. Además, el grupo ha presentado más de 900 iniciativas, entre las que destacamos la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta Calvo para que explique qué va a hacer el Gobierno frente al derribo por orden municipal de la Cruz del Llanito de las Descalzas de Aguilar de la Frontera. También hemos reclamado la presencia del ministro Omar Lasca para que informe sobre la retirada de la UME en la Comunidad de Madrid antes de que se rebajara el nivel de emergencia por Filomena o del ministro Escrivá para que explique su gestión de la crisis migratoria en 2020. Y después de conocer que algunos representantes políticos han decidido vacunarse antes de tiempo, hemos querido conocer si algún miembro del Gobierno de Sánchez también lo ha hecho. Como siempre, podéis consultar todo nuestro trabajo en la web y redes sociales del Grupo Parlamentario Vox. Buen fin de semana y hasta el próximo saludo. Gracias. 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 Gracias.